ED y ING, adjetivo. Este es un tema muy fácil. Primero les voy a dar algunos adjetivos. Recuerden, adjetivos son palabras que describen a personas o cosas. En español le decimos adjetivos calificativos. Sí, en YouTube es el mismo nombre que en TikTok. English with Fernando. Adjectives. No todos los adjetivos terminan con ED y no todos los adjetivos terminan con ING. Por ejemplo, beautiful es un adjetivo y no termina con ED ni ING. Pero algunos sí. Por ejemplo, la palabra aburrido, aburrida, aburridos, aburridas, es bored, pero también puede ser boring. Emocionado. Excited. Exciting. A ver, a ver. Bastidiado. Annoyed. Annoying. Interesante. Interested. 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 Ok, y por esta clase solo vamos a usar estos cuatro. Ok. Ah, Abraham. Surprised, surprising. Lo usar. Sorprendido es surprised y surprising. Gracias, Abraham. Surprised, surprising. Ok. Tenemos unos adjetivos. Antes de empezar a explicar todo esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se dice, mi día fue aburrido en inglés? Mi día fue aburrido. My day was bored or my day was boring? What would be the correct answer? My day was boring. Oh my gosh. Aquí hay gente que sí sabe inglés. Yes, my day was boring. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué boring y no bored? ¿Por qué boring y no bored? ¿Pretty se puede usar o handsome? Sí, pretty, handsome son adjetivos calificativos también. Pero, bueno, como les he dicho, hay un montón de adjetivos. Pero ahorita solo estamos hablando de los que tenían e, de, y, n, g. Porque estos son la base de algo muy importante en gramática. ¿Ok? ¿Bored? ¿Pasado? Estos son adjetivos. No tienen forma del pasado. No son verbos. ¿Por una persona? Because day doesn't have feelings or emotions. Excelente. Excelente. All right. Veo algunas cosas interesantes en los comentarios. Pero, déjenme explicarles algo. Ed adjectives describe how a person or animal feels. And ing adjectives describe how people, animals, things, and places are. Se los voy a decir en español. Ok. Los adjetivos que terminan en ed describen cómo una persona, un animal, se siente. ¿Ok? Por eso no es correcto decir, my day was bored. Porque un día no tiene sentimientos. ¿No? Yo puedo estar aburrido. Pero, si yo digo, estoy aburrido, es, I'm bored. Eso es correcto. Boring, no. Bored. ¿Por qué? Porque así es como yo me siento. ¿No? Claro, también puedo decir, estaba aburrido. I was bored. Y eso también es correcto porque igual, es como me sentía. ¿No? I was bored. I'm bored. My day was boring. O en el presente. My day is boring. ¿Ok? Así que no tiene nada que ver con si es el presente o el pasado. No tiene nada que ver con eso. Porque son adjetivos. Los adjetivos los puede estar en el presente, el pasado, el futuro. No importa. No tiene nada que ver con el tiempo. Los adjetivos calificativos. Lo que tiene que ver con el tiempo son los verbos. Estos no son verbos. ¿Ok? Alright. Alguien dijo pretty, prettyed y prettying. No, esto no existe. ¿Ok? No todos los, que lo voy a volver a repetir. No todos los adjetivos terminan con E, D y N, G. Algunos no. Como pretty. No puedes ponerle E, D o N, G. No tiene sentido. No existen en inglés. Entonces, ahorita solo estamos hablando de adjetivos que sí terminan con E, D y N, G. En la, en los comentarios. Quiero que, quiero que escriban la traducción de esta oración. La, la película fue aburrida. La película fue aburrida. Ahora, the movie was, ¿qué? Bored o boring? Muy bien. Oh my God. Todos lo escribieron bien, excepto Samantha y Dillian. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Danny también le hizo mal. No lo digo por ser malón, nada más. Me estoy divirtiendo. Alright, the movie was boring. Okay, look. Ustedes tres que la escribieron mal. No puede ser bored. No es correcto. ¿Por qué? Porque los adjetivos que terminan en E, D, describen como una persona, un animal, se siente. Y una película no es una persona y no es un animal. Así que, definitivamente no puedes sentir nada en una película. Okay, tú puedes estar aburrido porque la película es aburrida. Okay, esa es una oración que me encanta, ¿no? Estoy aburrido porque la película fue aburrida. I'm, well, I'm bored because the movie, is boring. Estoy aburrido porque la película es aburrida. Okay, bored porque describe como yo me siento. Y boring porque describo como la película es. Eso es muy importante. Recuerden que si no estoy describiendo los sentimientos o emociones de alguien, no puedo usar el verbo E, D. Bueno, no verbo, el adjetivo en E, D. Los adjetivos en E, D solo son para describir como alguien o un animal se siente. Objetos, como película, no tienen sentimientos. Así que no pueden usar los adjetivos que terminan en E, D, con objetos, como una película. Okay. Les tengo otra fácil. Fácil, fácil. Look, let's see, let's see. ¿Cómo sería? Estoy emocionado. Estoy emocionado en inglés. I'm excited. Exciting. Estoy emocionado porque voy a ir a un concierto mañana. I am excited. I am excited. I am excited. Muy bien. I'm excited. La gente que está hablando de acciones, de verbos, de presente, pasado, eso es irrelevante para este tema. No tiene nada que ver del presente, pasado, de verbos, continuos. No tiene nada que ver. I'm excited. Excited porque es como yo me siento. Okay. Now. Aquí va una que sí es difícil. A ver cómo les va. E de, como me siento. Inge, como alguien o algo es. ¿Cómo diría mi hermano? Mi hermano. Es aburrido. Mi hermano es aburrido. Por eso no tiene novia. Mi hermano es aburrido. Mi hermano es aburrido. Uf, aquí sí hay muchos errores. Un montón. Toda la gente que escribió bored. Está mal. My brother is boring. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de cómo se siente mi hermano. Estoy hablando de cómo es mi hermano. Mi hermano es aburrido. No significa que él se sienta aburrido. Él se siente chido. Chido. Se siente bien. Pero no hace nada, mi hermano. Él es aburrido. Ahora, si yo dijera. Mi hermano está aburrido. Mi hermano está aburrido. Entonces ahí sí sería. My brother is bored. Porque ahí estoy hablando de cómo se siente en este momento. Mi hermano está aburrido. ¿Ok? My brother is bored. All right. Alguien dice. Uf, esa no me la sabía. Esto es muy importante, chicos. Y hay ciertos adjetivos que describen cómo uno se siente. Y hay adjetivos que describen cómo algo es o alguien es. Por ejemplo, la palabra happy. Feliz. Feliz es un sentimiento. No puede decir, my day was happy. Eso es ridículo. La palabra happy son como los adjetivos que terminan en ed. Solo para describir cómo uno se siente. ¿Ok? That's it. That's it. That's it. Un ejemplo más. Un ejemplo más y continuamos con el siguiente tema. ¿Va? Esta va a estar complicada. A ver, a ver qué tal. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Mi sobrino es interesante. Mi sobrino es interesante. My nephew. Sí, nephew. Por si no sabían que es sobrino. My nephew is what? Interested or interesting. Por cierto, la palabra no es interesting. Tiene tres sílabas. Interesting. Con ing. Y con ed es interested. Tres sílabas. Interesting. Interested. Alright, let's see. Se está congelando mi teléfono. Es mucho. Es mucho. No puede mi teléfono. A ver. Ahora. Esto nunca ha pasado. Se está congelando. Ya no lo va a tocar. La respuesta correcta es My nephew is interesting. Con ing. ¿Por qué? Alguien en los comentarios dígame por qué la respuesta correcta es interesting y no interested. Why? Mobile is iPhone. Sí, mi teléfono es un iPhone 13. Pro. Así que se me hace raro. No es el más reciente. No es. Alguien puso presente continuo. No tiene nada que ver. El presente continuo. Esto no es presente continuo. El presente continuo es para algo que está pasando. Una acción que está pasando en este momento. Esta no es una acción. Por ejemplo, I am teaching, ¿no? Les estoy enseñando. Es una acción. I am walking. Estoy caminando. Es una acción. Esto no es una acción. My nephew is interesting. No es una acción. Es como es. Es ser y estar. Es un estado. No es una acción. ¿Ok? Porque estoy describiendo al sobrino. Exactamente. Estoy hablando de cómo es y no cómo se siente. ¿Ok? Bueno. Esta era la última. Si no entendieron, probablemente tienen que ver este tema otra vez. Igual. Lo voy a subir a YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!